¿Veis? Aquí tenéis, si tuvieses que analizar el vídeo, ¿veis? Lo importante del concepto ocultar intenciones. ¿Veis? Cuerpo orientado en la conducción hacia la elaboración, hacia lo horizontal, pero su tobillo y su cabeza ya está percibiendo con el rabillo del ojo que el pivot ha ganado la posición. El cierre está por detrás. Está usando, con fundamento, usar cuerpo y brazos. Entonces su tobillo va a pegar un tobillazo, yo le digo tobillazo, a los niños le digo tobillazo, o tobillo de chicle, para engañar, porque todo el mundo puede pensar, va a tocar para elaborar, pero finalmente, ¿veis? Conexiones por la banda, mete un tobillazo, y hay una entrada de segunda. ¿Veis? El que pasó no va a una entrada de primeras y entra otro jugador a chutar. Entrada de segunda, es un medio temporal. De contrario, hay ojo.